hola gente youtube yo soy Han hoy vamos a ir al aeropuerto para buscar a mi amigo mi amigo vino desde Corea y él visitaba Melbourne y Gold Coast y él ahorita está está veniendo en Townsville por eso vamos a ir para buscar tu cosmético cosmético porque me trae el cosmético de Corea trae el cosmético de Corea pero mi esposo lo compraba ¿qué estás esperando? Adriano, Yunga yunga yunga, yunga 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 suyo este es todo es todo este es todo es todo este es todo 3 tipos de agua no se una 3imentos bien, debajo de agua 2% de agua nada esto es mi de agua es esto es solo es esto es solo no, esto es solo pero no me voy a esperar sí, no es porque está que realise ¿Qué tal? Muy feliz. ¿Por qué mi amigo vino o tu cosmetico vino por eso? ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Muy feliz. ¿A que te gusta? No me importa. ¿Cuándo te gusta esto? Piano chido, ¿no? No, 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 no. ¿Quieres darme un poco? ¿Quieres? No. Ah, ¿quién no está ahí? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedes hacer su número de banco? No hay un canto, ya, yo aquí un canto sin dinero Chaci잖아 Así que chau ¿Dónde el canal de la banda? Yo te voy a grabar ¿Dónde lo grabaste? No te voy a grabar aquí, no, no me pierdas ¿Qué es que es el canal? ¿Decuado? ¿Qué? ¿Esta? No, yo luego te voy a ver Venimos al mercado para comprar cosas de él Mira ya no hay dinero? no, no tienes dinero está de Corea pero no es algo que se cambió no es algo que se cambió no es algo que más, muy grande no, no soñar a comida me hanos mejor en el canto, ¿por qué nos hay otro canto? Me puse Ya, ahora que estoy ocupado Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Ya, aquí Aquí Un hombre que es en韓ía No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No, 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 no. Es que no te hace un video. No. No te haces que el video. No, tú eres un montón de videos. No te haces que el video. ¿Tienes que el video? No te orar que tú? Yo te lo daré a ti. Sí, tú eres... ¡Eso es malo! No. 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 Si te haces un video, El canal de YouTube Los vídeos te hacen Mejor de ti Te estoy haciendo algo Bien, te voy a hacer No te vas a hacer No te vas a hacer Duena dinero Te vas a pagar ¿Jordes? Estás a la maja ¿Qué pasa? No te voy a comer ¿Jueno? ¿Para que te enseñaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Daca? ¿Sí? ¿Dónde está? sí es algo así no es algo así ¿es un poco de agua? ¿es un poco de agua? es un poco de agua ¿qué hago? ¿No? No, ¿qué te gusta? ¿No? ¿No te gusta? ¿No, no te gusta? ¿No? ¿Qué es lo que se puede comer? ¿Es bueno? Ok, ok ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? ¿El baño? No sé, yo pensaba que él iba a vivir mucho tiempo No mucho tiempo, como tres meses, pero dos días, ¿no? ¿El va a ir a Cairns? No sé si luego él va a volver o no Porque... Si por eso hoy... Por eso hoy voy a dejar a él en... ¿Cómo puede ser? Estación de auto ¿Le va a Laios por el baño? No, no, no son tan saludos ¿Le va a Laios por el baño? ¿Qué es lo que hice? Cámera y te déjimuchando yaras? ¿Cámera y te déjimuchando? No se están listos ni lo que hice ¿No? ¿Nos grabaste? ¿No? ¿Qué es lo que hice? ¿Dальные por qué hice? No hay que hacer eso. Sí, 2 horas, autobús. No, 2 horas. 2 horas, 2 horas. Mira, coreanos muy sensibles sobre la cámara, ¿no? ¿Por qué la cámara no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué la cámara no? No, 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 no. No, 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 no. Él dijo que tienes que decirme para qué estás grabando. YouTube. Ya, ¿no? Ya, ¿no? 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 No, ¿no? 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 peanuts ¿メvo qué me gusta? ¿no? Comendecto. ¿No es curioso? ¿no? ¿es que la cámara? ¿es que fuera de color? ¿es que fuera de color? ¿es que fuera de color? ¿es que de manera desagrada? Es serpiente más de color ¿no? ¿Cómo te esco? No te estoy haciendo un reto. No te puedo decir que no te estoy haciendo. No te estoy haciendo. Ok, ¿qué comer? Habla de qué carne te hacía. ¿No te daré? No te daré. No te daré. No te daré. No te daré. Ok, ¿qué comer? ¿Me? ¿Nos vas a comer? ¿Foque de la carne? ¿Esto vas a comer? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puedo ya? ¡Puedo ya los miras en el trabajo! ¡Puedo ya si te vio así! ¡Puedo ya la cara de la mañana! ¡Puedo ya la mañana! ¡Puedo ya, salvelo! ¡Puedo ya, huy aproyó! ¡Buedo ya! ¡Puedo ya! ¡Oh! ¿Puedo ya la cual es una pregunta ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, qué tal. Aquí lo hago, te lo hago de tu imagen, ¿verdad? ¿No te vas a estar haciendo nada? Aunque me llevas a la vida de tu imagen, ¿verdad? No te lo hago de tu imagen, ¿verdad? Ya ves, me lo hago de tu imagen, ¿verdad? ¿No? ¿verdad? No, ¡ay, bueno! No, ¡apártan acá! No, 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 ¡apártan aquí! ¡Nos mandan ver la forma en tu obra, no te visco el trabajo! ¡No la mente está un sueño mirando, trabajos! ¡No te sorprende está el sueño? ¡no es un sueño! ¡Pero estáis de sueño! ¡No es así que no es un sueño! ¡Esta es un sueñoêu favorito! ¡Que 360! ¡Le piso el sueño del sueño! ¡No te neednó! ¿No? 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 No, 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 no. Mas, no, no, no. ¿Bienes mucho? Claro que no hay nada. Si, la boca es la segunda. ¿No? Es que no. No, 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 no. ¿Eso es lo que? Pues así como si hablamos. Así es que hablo de repente. Así que se ha puesto. Ah... ¿está bien? ¿Qué te parece que te vas a llevar aquí? ¿Qué estaba ahí? No me llame un poco. No sé si eso. No me llame un poco. Me llame un poco. Pero si tienes que hacer una imagen de los que tienes que hacer. Si vas a tu club, algo de gordo. ¿No? ¡Ay, amigos míos! Yo What clubichas? ¡De star a Все tanto! ¡Es club 65! ¡No te hagas! altura akee daqui amor de el hotel één diá boy El baile y un gancho, un diante de calentamiento y estaba muy importante. Es el baile y le dure. Un gancho que digo después de cuando he pasado pasado. Un niño que estaba aquí, un tío en gancho con video, quien lo pido a mi hijo. ¿Cuándo un tío que tú? No, no. Sí, no es cierto. El puede ser que tú le dure. ¿Quién tiene que... como se mirar para ti, yo me enriquecone lo aún más cuando estos tiempos están alineados ¿Me estoy viendo? Se si Whoa, si me veo un esfuerzo A medida que la cámara te veo a mí que me ha de mirar Mañana me ha de mirar Parece que es bueno Siempre se puede pensar en ella como mujer Entonces ella es entonces El personaje de понял que alguien no es así Siempre se dijo que él no es así la cara mas nada en el video la cara él es rescató pues, bueno pero él ni lo que yo cuando yo estaba en esa cara tu pedras por mí mi opinión y por mí se me pareció La primera vez en la primera vez, la primera vez. Lo hago y un ejemplo, dijo que no lo he visto. Me ha dicho que sí, no lo he visto. Es como una persona que está en un skate. Y a mi vida como un buen trabajo. Me ha dicho que un hombre que está bien. Mi cuerpo está bien. Pero me ha dicho que no lo he visto. Me ha dicho que no lo he visto. Es el que me ha dicho que no lo he visto. ¿Cómo se puede usar la cara como una de las cosas? ¿Cómo te escuchar? No, esa la pregunta. ejercicio muy grande quizás él también quiere muchas gracias ¿Qué es lo que te gusta? A mentalmente la escala ¿Cece con ceceso? No, mira... No te gusta... No te gusta... Gracias Mira, te gusta la escala y no te gusta el escala Ziste la escala y te gusta el escala ¿Qué te gusta? ¿Vale? 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 Y no es un poco de dolor, pero no es algo que yo Aquí hay un poco de carne y lo mezclamos ¿Listo? ¿Nos vemos? No ¿Dónde está el tono? ¿Qué pasa? ¿No es un tono? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La ciudad de Townsville es un lugar muy agradable, muy agradable, muy agradable y muy agradable. ¿Puedo llenar? Sí, estoy en la ciudad de Townsville. Si, voy a andar con una guitarra. Pero hay gente que hay gente. ¿Puedo llenar? Si, es un lugar agradable. ¿Puedo llenar? ¿Puedo llenar? ¿Puedo llenar? evenings para dejar que otra vez. ¿Por qué baj 2000? ¿Por qué van? ¿Por qué? ¿Por quéicos? ¡Ensa tey Moż! Puedo ir a還有 economía 모 amis. ¿Por qué esperas? Gracias.